Nuestros actos tienen más consecuencias de las que creemos, y evitarlas solo están en nuestras manos. Esto no mejora. Pequeñas acciones pueden hacer más de lo que crees. Es importante que todos seamos conscientes de ello porque esto no mejora. Nuestros actos no solamente repercuten en el medio ambiente, sino a otras personas que no las podemos ver pero están ahí. Esto no mejora. Actos como el simple hecho de gastar agua, ya que hay personas que tienen que hacer viajes largos para conseguirla. Esto no mejora. Otra acción tan fácil como reciclar podría marcar una gran diferencia, porque a causa de nuestra basura, sobre todo el plástico, muchos animales mueren, por ejemplo ahogados. Esto no mejora. Por último, el consumismo de hoy en día repercute en otras personas que trabajan en pésimas condiciones y ganando muy poco dinero. Esto no mejora. Gracias por ver el video.